El tranvía de El Paso incluyó grandes cambios en la calle Stanton, entre la avenida Río Grande y la avenida Valdimor, y cuenta con un carril de doble sentido para ciclistas. Las bicicletas transitan en dirección norte y sur en el mismo lado de la calle. Es un carril único en su clase, así que preste atención a las señales viales a lo largo de la calle Stanton. Sea precavido con el tranvía.